y llega benedetta hay benedetta benedetta madre del amor hermoso nunca mejor dicho benedetta la monja lesbiana que tiene visiones de jesucristo que se morrea con él que hace milagros película ideal para los más religiosos del lugar a mí personalmente me ha gustado bastante benedetta creo que le faltan cositas pero ver joven que es súper provocativo y todo lo que quieras pues hace un buen trabajo me la he creído a la película en casi todo momento hay un momento hay un poco de cgi mejorable pero la peli me la he creído bastante te quedas ahí con la duda de si ella está como con una puesta en escena como que está ficcionando lo todo o en el fondo es una peli que toca el tema fantasioso porque las visiones tú estás viendo que las tiene no entonces está bastante interesante en ese aspecto juega mucho con con lo horripilante que era estar en aquella época no entre la peste y estar en un convento bueno más o menos te tratan bien pero claro como si encima estás ahí que si tienes visiones que si hacen milagros pues claro vamos a examinarte a ver si es verdad no y luego ya encima si te pasas el día en pelotas con tu amiga monja que acaba de llegar o no sé qué cargo es pero vamos que están ahí las dos haciendo sus cosas pues claro ya entonces aquello es el despiporre mundial o sea yo desde luego habría que coronometrar cuánto tiempo están estas chicas desnudas en la película o sea es que yo creo que esas chicas llegaban por la mañana en el coche se bajaban ya estaban desnudas porque total vamos a grabar la película o sea también aquí ver joven se pasa un poco y dice tú no te pongas ropa no estáte ahí un poco exagerado pero bueno al final es eso es una peli muy provocativa con escenas de corte que ya os imagináis insisto provocativa sobre todo pues porque mezcla esa religión no esa virgen por un lado y por otro lado pues es otra cosa no y ahí estamos un poco no con esa cuestión a mí me gustó benedetta la verdad teniendo en cuenta teniendo en cuenta que bueno es una película insisto mejorable no pero bueno dentro del cine francés que he visto recientemente es distinta o sea no no es cine francés al uso pero bueno la historia que cuenta me ha interesado y la manera en la que lo cuenta a mí personalmente que sean así como muy agresivas las películas no me molestan salvo que sean titán eso sí que me ha dejado un poquito mareado pero bueno benedetta no me disgusto y además también llegan los cines comerciales cuidado con la gente que va a ver esa peli porque como tengas unas condiciones religiosas completamente respetables un poquito firmes no y un poquito tal demasiado y por otro lado encima pues si quieras verla con tu familia pues a lo mejor dice dios mío dios mío donde me he metido no que es esto porque que estoy viendo exactamente no pero bueno es que hay que informarse bien también a veces el mar que tiene las pelis es un poco engañoso para hacer las comerciales cuando no lo son insisto no sé qué hace titán en los cines de mi región bueno pero pues a lo mejor hay gente que le parece comercial pues oye pues si queréis verla adelante yo creo que benedetta dentro de lo que cabe sí que es bastante comercial teniendo en cuenta la estructura que tiene y demás pero lo dicho es bastante bastante provocativa y eso pues hace que el público general a lo mejor ya no sea tan general el que la vaya a disfrutar y y y y Gracias por ver el video.